¡Qué caña, te voy a hacer todo! ¡Pero rato, tú no lo vas a castigar! ¡No te quedo acá! No sé, no sé qué contrarías a ese tiende ya, por Dios, ya te llamar todo o a quien sea. Esto es entre barilíricos. Pero lo intenté, pero sabemos dónde está. Tranquila, no hay una sola sin que entérate. Volverá la cara. Y yo la estaré esperando. ¿Y ahora qué coño con este niño? Bueno, seré padre eso que no estoy aquí. Primera lección para la vida. Nunca que sí es de aquí. Sobre todo, cuidado con los extranjeros, con los maritas y con los rojos. Los últimos son los más difíciles de detectar porque casi todos se visitan al cine.